Bueno, tocó cambiar disco de freno trasero No sé si se alcanza a ver ahí A ver, si lo dejamos quieto Está muy gastado ahí A ver, se nota bien el desgaste No sé si a lo mejor aguantamos un poquito más, pero Justo conseguí un amigo que tenía el mismo disco Ya tenemos el disco nuevo instalado También pusimos las pastillas nuevas, unas pastillas Brembo Las que vino original, sinterizadas Este ya no tenía nada Y a causa de eso Me comí el disco